Bien, hola, ¿cómo estáis? Me llamo Agustín y este va a ser un tutorial sobre los procesos que genera el comando PING. El comando PING es un comando que se utiliza para el diagnóstico de una red. Bien, en esta práctica vamos a realizar un PING desde esta máquina que tenéis aquí en fondo azul, que es una máquina virtual, actualizada con el programa Virtual Boss, que tiene instalado un Ubuntu. Vamos a realizar ese PING de esta máquina azul a la máquina que tiene fondo marrón. La máquina azul está etiquetada con el nombre Equipo1, del hostname, y la máquina con el fondo marrón está etiquetada con Equipo3. Bien, los paquetes que van a mandarse estas dos máquinas los vamos a poder visualizar con una tercera máquina, etiquetada como Equipo2, que tiene prácticamente el mismo software que las dos máquinas, Equipo1 y Equipo2, pero al que hemos añadido un programa llamado WeirdShark, que nos permite visualizar tramas de paquetes de la red. Bien, en esta primera parte de este videotutorial lo que vamos a hacer es ver cómo están configuradas los equipos de las máquinas virtuales en Virtual Boss, y vamos a verlo utilizando un esquema. Un esquema que os he preparado, aquí lo tenéis, y cómo estarían configuradas estas máquinas virtuales. Bien, aquí tenéis una red interna, que la he realizado con el interface o la tarjeta de red ETH1. Recordad que Virtual Boss permite que cada una de sus máquinas virtuales, en principio, pueda tener hasta 4 tarjetas de red, si utilizamos el sistema gráfico, o hasta incluso 8, utilizándolo la línea de comandos. Bien, nosotros solamente vamos a necesitar dos, que van a estar configuradas de la siguiente forma. Las tarjetas ETH1, va a tener direcciones a partir de la 192.168.100, por ejemplo, el Equipo1 va a tener .1, el Equipo3 .3 y el Equipo2 .2. Bien, esas tres tarjetas de red, de ETH1, están conectadas internamente, en lo que se conoce como configuración de red interna, Virtual Boss. Es decir, estos hosts se van a comunicar internamente, sin salir al exterior, por estas tarjetas de ETH1. Bien, aparte de esta red interna, he mantenido la configuración por defecto que trae Virtual Boss, que es una configuración del tipo NAT, traducción de direcciones, y esta NAT se hace utilizando las tarjetas ETH0 de cada uno de los clientes. Bien, eso nos permite comunicarnos a través de un router virtual, un router virtual que tiene las direcciones siempre a partir de la 10.02 algo, en este caso, .2 para la puerta de enlace, y eso nos permite enlazar con el anfitrión, o sea, con el host, que es efectivamente el equipo que veis ahora en pantalla, que es el que va a ejecutar las tres máquinas clientes. Bien, esas tres máquinas clientes, vamos a ver su configuración, para ello nos vamos a ir al programa del administrador del Virtual Boss, y aquí tenéis los tres equipos, ¿vale? El equipo 1, lo tenéis aquí, como veis tenía inhabilitado el audio, porque no es necesario, con superrecursos, tiene el USB también inhabilitado, tiene 512 MB de RAM, está bien, se podría reducir un poco en el caso de que le caáis menos memoria en el host principal, pero bueno, 512 funciona bien. La memoria de vídeo la he dejado en 16, y vamos a ver lo que nos interesa a nosotros, que es la red. Si pinchamos en red, veréis que tiene activados dos adaptadores, el adaptador 1 y el adaptador 2, el adaptador 1 está como NAT, bien avanzadas, pues aquí tenéis la MAC, que la he colocado con los últimos 3 bytes, que sabéis que son los que identifica el dispositivo, con 11, 11, 11, 11, para indicarnos que estamos en el equipo 1. Tenemos el adaptador número 2, el adaptador número 2, como veis, está conectado de forma de todas las posibles combinaciones como red interna, la he llamado VLAN, LAN virtual 1, aunque la que hay por defecto siempre en VirtualBox es INT, NET, o sea, red interna, nosotros hemos creado una red virtual 1, y en avanzados vamos a denegar el modo promiscuo, veremos después que hay otro equipo que sí que no necesita, y le hemos dado la dirección MAC, pues 080027, que es común a todas las tarjetas de VirtualBox, y 010101, porque queremos identificar que es el equipo 1, de una manera más fácil de hacerlo. Bien, si nos vamos al equipo 3, veremos que exactamente, bueno, el audio lo podemos deshabilitar, y así, bueno, aquí no nos deja porque está corriendo la máquina virtual, bueno, lo deshabilitaríamos después. Bien, la red, si pinchamos en red, fijaros que tenemos la misma configuración, en el adaptador 1, que es el ETH0, NAT, y en el adaptador 2, red interna, la misma red, no hay que cambiar de red, porque si no, no se comunicarían, en modo promiscuo de negar, es exactamente igual, lo único que cambia es la dirección MAC, que en los últimos 3 bytes, en lugar de ser 0.1, es 0.3, además es igual. Bien, y ahora vamos al equipo 2, que en el equipo 2 sí que hay una pequeña modificación. Si pinchamos en red, veréis que el primer adaptador también es NAT, TTH0, pero el adaptador 2, la diferencia está en que en modo promiscuo le hemos dado permitir todo. Hay de negar, permitir a las máquinas virtuales o permitir todo. Permitir todo nos va a asegurar que en el programa WeChat, este que hemos instalado aquí, nos permita ver todos los paquetes que circulan por la red, por la red interna, hasta incluso al anfitrión, pero en el caso nuestro nos interesa la red interna.